La crítica y el señalamiento, sobre todo en temas que tienen que ver con seguridad. Tenemos que tener un ánimo de colaboración, un ánimo de entendimiento con la propia secretaría y cuando somos convocados de parte del alcalde Antonio Gali, del propio secretario, para colaborar y para contagiar a las empresas socias de Coparmex en este nuevo sistema, pues desde luego que nos sumamos. Todos ustedes conocen de qué se trata este botón de alertamiento, lo que pretende este convenio es ser solidarios y subsidiarios con nuestras empresas y de tal manera que también le demos garantías a la propia Secretaría de Seguridad Pública de que el botón de alertamiento se utilizará de manera adecuada.